Muy buenos días compañeros, como les dije hace unos minutos nos encontramos en la bella zona de Orozi precisamente donde se va a realizar nuestro giro de paseo del día de hoy y esa es la propuesta que le tenemos para este fin de semana ya los chiquillos están en la casa y ustedes tienen que sacarle el fútbol a las vacaciones bueno, anímense para que disfruten de buen clima una zona que es espectacular y sobre todo hagan una actividad que totalmente va a romper con la rutina así que yo les propongo que se preparen y nos acompañen en este paseo así que acompáñenos el Valle de Orozi no solo guarda tradiciones e historia sino que su riqueza natural atrapa a los visitantes y hoy queremos mostrárselo desde otra perspectiva y a toda velocidad acá los principales protagonistas además del Valle de Orozi son los cuadraciclos para todos los que gustan de opciones distintas y muy cargadas de adrenalina nos vamos a recorrer Orozi sobre cuatro ruedas esta es una excelente opción porque nos permite vivir una gran aventura y al mismo tiempo podemos explorar la grandeza que encierra este hermoso histórico valle bienvenidos al Valle de Orozi un lugar espectacular como ustedes pueden ver tenemos ríos cristalinos y un paisaje espectacular aquí en el Valle de Orozi vamos a iniciar aquí en el restaurante Río Palomo partimos de aquí hacia el Parque Nacional Tapantín y de ahí nos dirigimos hacia las zonas de los miradores de aquí de todo el correr biológico del Valle de Orozi la idea es ir descubriendo lo que esconden estas montañas lo que hay más allá de lo que usualmente podemos llegar a ver desde la carretera lo único que necesitamos son las ganas de disfrutar arriesgarse y darle marcha a una aventura que sin duda no podrá olvidarse por mucho tiempo este recorrido tiene una duración aproximada de dos horas dependiendo del recorrido tenemos de dos a tres horas podemos ir prolongarnos más hasta por cinco horas dependiendo del recorrido que hagamos pero por lo general el tour dura de dos a tres horas los aventureros debemos ponernos el casco escuchar con especial atención las instrucciones del guía e iniciar el recorrido que nos llevará por pueblitos, zonas cafetaleras, montañas y hasta ríos y si hace mucho calor puede atreverse hasta realizar un splash por ser una zona rica en agua durante el recorrido podremos relajarnos observando los ríos y hasta estanques de truchas que se complementan muy bien con el escenario natural del valle y el camino nos va a llevar hasta el majestuoso Parque Nacional Tapantí anteriormente conocido como Refugio Nacional de Vida Silvestre Tapantí excelente, excelente, realmente lo recomiendo es un paseo en el cual se puede ver naturaleza puede ver cualquier cantidad de plantas, flores, hasta peces realmente está muy bonito, es un paseo para toda la familia excelente ride, lleno de aventura, naturaleza se puede apreciar unas vistas increíbles pasadas por ríos, genial, simplemente genial pero nuestra meta principal es llegar hasta el punto más alto del Valle de Orozzi desde aquí podemos apreciar una gran vista más que espectacular definitivamente digna de una postal tome en cuenta que los tours se realizan de lunes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 12 y 30 a mediodía así que atrévese y dele un giro positivo a su fin de semana por fin llegamos al punto más alto del Valle de Orozzi precisamente esto es una parte del Parque Tapantí desde aquí podemos apreciar una vista espectacular además que el corredor biológico está muy a la vista aquí usted puede apreciar hermosas plantas y hasta me contaron por ahí los guías que hasta a veces se escuchan los congos muy de cerquita así que esta es una oportunidad para que usted disfrute con su familia compañeros, si ustedes tienen la oportunidad este fin de año de divertirse y pasarla bien, vengan, visiten el Valle de Orozzi porque la verdad les espera muchas sorpresas con esta opción de paseo para este fin de semana yo les doy el pase ya en la Casa de Giros y por supuesto nos vemos el próximo viernes